Hola, soy Wendy Salgado, tenemos un invitado muy especial desde Argentina, está con nosotros Trueno, en la casa, ¿cómo vas? Muy bien, se llama la gente de Terejit. ¿Qué tal te recibe México? Es un país que quiere mucho tu música. Siempre que vengo acá me reciben increíble y siempre remarco que como es un país muy rapero me siento como en casa. ¿Raperos mexicanos favoritos? Y el alemán me parece muy bueno, Santa Fe y Tornillo me gustan mucho también. Como buen argentino pues obviamente estás tomando tu matecito, eso no puede faltar. No puede faltar. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué sabe el matecito? Mira, tenés uno nuevo ahí, si lo querés probar. ¿En serio? Uno nuevo, nuevo, nuevo. ¿Lo puedo probar entonces? Sí, vamos a ver si le gusta. Es una especie de té. Pero es que como a mí me fascina el té. Sí, aunque no sea dulce, ¿te gusta así amargo? Este es el mate real. Yo no tomo el té con azúcar. Ah, muy bien, muy bien. No, pero esto es una delicia. Bien. Esto es una delicia y yo yéndole al mate. El mate es amargo, respeto a la gente que toma mate dulce, pero el mate es amargo. No, que, ey, riquísimo, gracias por... Ahí, mira. Ya en unas horitas sale su nuevo sencillo de Roofing on Fire, cuéntanos un poquitito. Es el último adelanto del disco que sale ya, que sale este mes, así que nada, estamos ahí ya pendientes para que salga todo y con muchas ganas de soltar eso. Creo que es el disco más variado, por así decirlo, más versátil que hice hasta la fecha y de Roofing on Fire representa para mí uno de los temas más hip hop que está dentro del disco de Roofing on Fire. Cuéntanos cuántas canciones va a tener el álbum, cuándo va a salir, cuándo ya va a estar disponible. Va a tener 12 canciones, de la cual sacamos 3 y el Color Show, No Cap también está dentro del álbum, así que serían 4 quizá que ya la gente escuchó y todas las que quedan son nuevas, que para mí son las mejorcitas. ¿Hay colaboraciones, no vienen en el disco? Hay colaboraciones de una manera inesperada, que la gente no se espera, están ahí subliminales. ¿Tu canción favorita de ese álbum, aunque no haya salido para que tus fans estén preparando a escucharlo? Ay, 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 es muy difícil, No Cap, creo que Roofing on Fire está hoy en día en el top 3, aunque sea seguro, es de las que más me gustan y la que más quiero tocar en vivo. Oye, cuéntame que viene gira, además. Viene gira, vamos a sacar el álbum ahora en mayo también, para, a mí me gusta mucho tocar en vivo, entonces estamos preparando todo el año, lo sacamos el principio de año también para girar todo el año. Sin duda México no se va a quedar afuera, Colombia tampoco. Eso. En México venimos en septiembre y vamos a hacer una gira en todo el país. México, como siempre digo, es un país muy rapero que le gusta el rap, así que para ustedes, Roofing on Fire, para ustedes el próximo álbum y para ustedes la gira en septiembre para que desmadremos todo, no hay más que decir. Eso, para que truene todo. Exactamente, exactamente. Trueno en la casa, regresamos con más aquí en Telejito. Qué barbaridad, qué buena entrevista de mi Wendy, que creo que fue hoy, así que directita del horno, un aplauso a Wendy Salgado que nos está viendo en casa. Y felicidades por probar.